¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Estuvimos en lo que fue la entrega de diplomas del curso de Timonel Vela Motor. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Mañana martes lo que va a ocurrir es lo siguiente. Todos los socios están invitados a participar del nuevo curso de Timonel que arranca mañana directamente. No pasen por ningún lado. Vayan al aula a las 6 de la tarde y comienza el curso. Traigan nomás papel y lápiz para anotar. Nada más. ¿Es teórico práctico? Es teórico y práctico. Los días martes, mañana de 18 a 20 está el teórico y después el práctico que ya comienza el sábado siguiente. Combinamos con los alumnos el horario. Va a ser una práctica el día de semana para aquel que pueda, que es espectacular. Y el que no pueda día de semana va a ser sábado a confirmar el horario según la disponibilidad de tiempo de los alumnos. ¿Tecías Timonel solamente? No. El jueves también arranca un curso que es espectacular. Que también yo lo recomiendo a todos los socios que tienen embarcaciones y son timoneles, a que participen del curso de Patrón de Yate. El mismo se va a realizar, el mismo horario, pero el día jueves. El jueves, 18 horas, directamente los espero en el aula a todos aquellos socios que quieran hacer el curso de Patrón de Yate. Timonel y Patrón de Yate. Y los que no son socios también pueden venir. La ventaja de que el socio tiene un precio muy, pero muy especial, muy acomodado. ¿Qué embarcación utilizan para los cursos? Para los cursos tenemos, el club dispone de tres embarcaciones. En este momento yo utilizo un H19, que es una embarcación ideal para el aprendizaje de la náutica. Y más específicamente de vela. Gracias. Gracias.